Buenos días, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Voy a estar hablando sobre cómo se presenta este 2023 energéticamente a nivel de la numerología, a nivel de la definición de esa energía, de cómo va a estar a nivel global, regional, de cómo va a estar en los diferentes aspectos. Bueno, veremos qué surge. Primero que nada vamos a definir este 2023 numerológicamente. Y el 2023 está con el primer componente que es el 2 hacia adelante. El 2 tiene que ver con, básicamente, la pareja. El 2 tiene que ver con la dualidad, también. El 2 es la compañía. El 2 es la presentación de oportunidades. Pero de oportunidades que van a estar ahí, pero que son parejas. Entonces, la dualidad se presenta. ¿Es una cosa o es lo otro? ¿Cuál de las dos opciones deberás de tomar en este 2023? Momentos decisivos, momentos para definiciones. El 2023 tiene esa característica. Pero el 2022 también lo tuvo. Y fue realmente un año de muchísimas situaciones que se definieron y que aperturaron mucho también, ¿no? A nivel de conciencia. Básicamente, ese 2 es lo que representa la comunidad. El 3 es la entrega a esa comunidad. Pero el 2 es el nacimiento de uno como individuo también. Y venimos del 1, que el 1 es la introspección. Apoyado en ese 2 porque finalmente yo me estoy dando cuenta de dónde estoy parado de lo que quiero. Le sigue el 0, ¿sí? 20. El 0 lo que hace es reforzar todo esto que les acabo de decir del 2. Refuerza porque el 0 son ciclos terminados. Pero con el 2 son ciclos compartidos. Y a veces no siempre tiene que ver con el compartir con el otro. Tiene que ver con afianzar con uno mismo lo que cada uno decía, lo que cada uno proyecta. Estamos hablando de que nuevamente 2023 le sigue el 2, ¿sí? Y este 2 que está ahí presente, en realidad lo podemos asociar con el 22 quitándole el 0. Y es el encuentro del amor, es el encuentro del poder conquistarse en lo global. El poder encontrar esa energía a partir de la observación. Y la observación es siempre desde un lugar fuera de uno. La observación siempre se logra a la distancia. Siempre se logra mirando las cosas desde afuera. Y eso también es lo que venimos aprendiendo. Lo que tenemos que hacer para poder resolver situaciones aparentes de estancamiento. Finalmente cierra con un 3. El 3 es la comunicación. Como les digo, el 3 es la comunidad, la entrega hacia la comunidad. Es poder brindarse en mente, cuerpo y espíritu. Es un estado elevado. Es una frecuencia elevada que está asociada con la trinidad, con el equilibrio del ser. Por tanto, 20, 23, da 7. El 7 es un número que tiene que ver con el despertar de conciencia. Si ustedes observan bien, esto yo ya se los he contado antes. Fíjense que el 7, se lo estoy dibujando acá, básicamente. Es en la parte de abajo una cruz y en la parte de arriba es una plataforma. Ese es el 7. La cruz y la plataforma. Entonces, van a haber situaciones opuestas. Van a haber situaciones que se están para definirse en desprendimientos físicos, muertes. En lo que tiene que ver con culminaciones de relaciones de pareja. En lo que tiene que ver con tener que soltar algún objetivo. Todo lo que tiene que ver con aspectos que hace que uno pueda cerrar ciclos. El 7 asociado a esa energía es definitivamente desprenderse. Es el desprendimiento final. Porque es la muerte y después es la elevación. Es la resurrección al 7. Entonces, estamos hablando de que esta energía 7 para este año próximo. Todo lo que esté a punto de cerrarse, de culminar, va a terminar. Ya sean relaciones, ya sean situaciones de estados de salud. Ya sea también trascender, fallecimientos. Todo lo que tenga que ver con estar terminando ciclos, cerrando aspectos laborales también. Que ya hace mucho tiempo vienen sosteniéndose con mucho esfuerzo. Se terminan en este año 2023. Pero van a dar comienzo a lo nuevo. Conectado con la luz. Conectado con el emerger a una nueva situación. Y justamente este 7 habla de el poder mirar las cosas desde una altura suficiente como para poder definir y definirse cada uno. El 7, yo siempre digo que es como si fuera un trampolín arriba. Preparados después de todo el proceso doloroso. Que inclusive se ha tenido que transitar en el 2022. El aprendizaje, las lecciones aprendidas. Con este 7, que es el trampolín en la parte de arriba, preparados, listos, con todos esos componentes para dar el salto. Para dar el salto de confianza. Para dar ese salto de fe. Para finalmente también, es lo opuesto en este 7, aquellos que estén terminando carreras. Aquellos que estén en parejas para compromisos, para casamientos. Aquellos que estén también en la búsqueda de la gestación. Nacimientos, nuevos nacimientos, nacimientos también a proyectos, nacimientos y situaciones que van a estar ahí dándose desde un lugar de estados de conciencias más despiertos. Son los opuestos. El número 7 trae el despertar, trae el renacimiento y también en algún aspecto interior del ser, el apocalipsis. Pero no piensen que es el fin del mundo, no piensen que es por una situación realmente, como les voy a decir, que nos sacuda como seres humanos. No en su totalidad, sino que nos está empezando a sacudir a cada uno. Y después eso, obviamente, va a estar de alguna manera impactando en el entorno. Por tanto, año 7, año de muchísimas revelaciones, de muchas manifestaciones. El año 7 es un año, como les digo, del despertar de la conciencia hacia donde nos dirigimos, que es a poder tener dominio de nosotros mismos, a dejar creencias de lado, a desavestacernos del temor. Finalmente, el temor comienza a debilitarse para unos, pero comienza también a tomar forma para otros. Piense y pregúntate en qué lugar estás. Ahora, si lo vamos a hacer a nivel de las cartas del tarot de ángeles, voy a sacar muy pocas cartas, no quiero extenderlo mucho porque quiero subirlo para que lo puedan ver. Pero fíjense que lo vamos a sacar a nivel mundial. Fíjense que también, para barajar, la energía está bastante pesada. Esto ya me está conectando con la energía de cómo va a venir. Pueden venir muchísimas revueltas, pueden venir situaciones realmente de dificultad, de desorientación para la humanidad. A nivel mundial, ¿qué pasa en este 2023? Pero una vez que se enraizan, hay firmeza, hay seguridad, hay fe, también hay proyección. A nivel mundial, 2023, crecimiento espiritual. Eso es lo que llega. Este es el 7, justamente, el crecimiento espiritual. Es la muerte y es la resurrección. Ese es el 7. Muchísimo aprendizaje. Pero un aprendizaje que, por supuesto, va sostenido del dolor. Va sostenido del tener que buscar la fe. Del tener que encontrar salud. Aquí habla de crecimiento espiritual, como finalmente, para muchos que han estado cerrados, abrirse. Abrirse a ese sostén. Abrirse a la conexión con su propia divinidad. Abrirse en esa búsqueda de la fe, de lo absoluto, de ese ser superior que cada uno podrá ponérselo y sostenerlo de la forma que necesite. Pero vendrán situaciones verdaderamente de apertura de conciencia, apertura para el ser humano, para que encuentre, a través de los procesos dolorosos, su propia esencia. Parte 2.